Este martes 7 de junio encuentre estas y otras informaciones destacadas en su diario La Nación. Bomberos de San Cristóbal protestaron porque la Alcaldía no da alimentación. Exigen respeto y mejoras en la estación principal porque ni siquiera tienen ambulancia. También llevamos la respuesta del director general de la Alcaldía, quien compara que gastaban entre 400 y 500 mil bolívares al mes y que ahora la alimentación cuesta 3 millones y medio de bolívares. Paros escalonados y voto de censura al gobernador Bielma aprobaron los médicos. En una asamblea eligieron un nuevo comité de conflicto. En materia de frontera marcharán el próximo 13 exigiendo que abran los puentes. El movimiento Unidos por la Frontera anunció que se plantean un paro cívico regional. La música está de luto en el Táchira. Han coincidido los fallecimientos del maestro Domingo Moret y del también virtuoso amable Alfonso Sánchez. Moret fue fundador del grupo Raíces de Venezuela y Sánchez, director vitalicio de la banda filarmónica experimental del Táchira. En los deportes, San Rafael de vuelta lea un análisis propio de la Copa América Centenario y de cómo Dudamel le devolvió la sonrisa al fútbol venezolano con la victoria del domingo pasado. En sucesos encuentre Encuentre también reacciones oficiales a este hecho. Según el gobernador, hay un plan orquestado para caos alentado por dos diputados de la derecha. Y el Mamora pide todo el peso de la ley para los responsables de la muerte de esta mujer. Amplíe las notas del día en la www.lanacionweb.com, en arroba la Nación Web en el Twitter y en Diario La Nación en el Facebook. Hasta mañana.